Bueno, gracias por venir a las dos. No das carne de bis por venir más de una vez, porque del hormiguero dan cosas. Ya lo sé, ya no lo han dicho alguna otra vez, pero ¿tú has sido el hormiguero varias veces? Sí. ¿Cuántas? No me acuerdo, tres. ¿Y aquí? Está en la tercera. ¿Y qué te han dado algo allí? No. Sin embargo, aquí, como es la tercera vez que vienes, te hemos traído un ejemplar de la Constitución Española. ¡Es lo que yo quería! A ver, lo puedo ver. Esto es real. Mini. Ah, pero es verdad. Que sí, es de verdad, es de verdad. Es como la Biblia esta que te ponen en los hoteles chiquitillas. Es para ti. ¿Quieres leer un artículo al azar? Por supuesto. Cáscate uno. Sí. Nadie podrá ser miembro... Perdón, di el nombre, di el número, perdón. Artículo 67 de la Constitución Española dice que nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la del diputado. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Porque hay mucho senador que está en el Congreso también, hinchándose a sándwiches y a cubatas. Y dice, ¿quiere ser senador también? Pues elige. Sí. Buen artículo, ¿eh? Vale. Bueno, aparte de eso, antes de nada, ¿estás escuchando el tema un poco antes? Ha gustado. ¿Veis a presentar eso, no? Sí. ¿Queréis que...? Me han dicho que han hecho un cartel, que normalmente los carteles solo los hacemos para videoclip, o sea, para películas y tal, pero han hecho un cartel del videoclip. ¿Lo enseñamos? Te enseñamos. Y ya empezamos con promoción y ya vamos a tope. Venga. Vale. A muerte. Belén Aguilera y Lola Índigo han venido a presentar el videoclip de música contemporánea. Sí, no, es contemporánea. No, 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 es contemporánea. Sí, es contemporánea. No, es pop. Pues contemporánea. No, contemporánea es... Eso es contemporánea. Vale, pues una canción pop. Para eso hay que estudiar conservatorio y esas movidas. Vale, vale, una canción pop. Ya sé a dónde vas. Una canción pop que se llama La Tirita. Ha dicho pop como si diese asco. ¿Eh? Ha dicho pop como si diese asco. Es una canción pop. El pop es lo mejor que hay. No, es una canción pop. Pero no, no, está bien, o sea... Está guapísima. Si yo lo... Esto es una enfangada terrible. Ya, ya, sí, ya, como todos los días. Yo os quiero un montón. ¿Queréis que aparte del cartel pongamos también el videoclip? Por favor, venga. Lo ponemos. ¿Lo tenemos ahí? Vale, ya veréis. No soy Nelly, pero tú eres el dilema Y mi pelito me rompe los esquemas Te voy a negar que a veces el frío quema Y tú pareces siempre luna llena Y va buscando una tirita Tú te encontrarte una tarita Me estás cortando, me estás dinamita No me cuentes tu dramatica Tú me voy solita O ponte guapa pa' la fita Yo ya no quiero la tirita Igual no soy yo quien la necesita Me voy solita O ponte guapa pa' la fita Yo ya no quiero la tirita Igual no soy yo quien la necesita He tenido que pedir mis propios aplausos, tío. Ha sido tristísimo, porque es que además no ha valido para nada, porque durante el videoclip no se ve ni se escucha lo que está pasando aquí. Entonces Miriam me ha empezado a decir unas palmas, ¿no? Y había unas palmas que se han agotado y nadie sabe que han sucedido. Pues han pasado, que todo el mundo lo sepa Intuyo que es que ha sido una pena que no se pudiese ver a la vez porque ha sido escuchar vuestra propia canción y os habéis puesto a bailar las dos un poco sitting dance. ¿Es posible que hoy haya entonces durante el programa cante o baile? Es que a todo el mundo que canta o baila le pregunto si va a haber cante o baile. Yo bailar no sé. ¿Baile no? Yo es que la última vez que baile contigo, tú sabes que me llevo una gran decepción. ¿Por qué? Porque no cumples tus promesas, ni tus apuestas, ni nada. A ver, esto es que ya se ha hablado más veces. Tú dijiste que ibas... Yo te pedí a hacer unos pasos en una coreografía y tú hiciste una cosa muy alejada de lo que yo te dije. ¿Alejada nada? Alejada todo. ¿No? Pero no era... En fin. A ver, era un paso... Tú me diste varias opciones. Yo hice mi elección y era el cocherito ese. ¿Y cuál era el reto? Hacerlo en Operación Triunfo. ¿Y qué tenía que hacer yo? ¿Pagar? ¿No? ¿Pagar? ¿A puro dinero? ¿A metálico? No sé. Yo te hice... Y tú dices... Este A no sé qué... ¿Cuánto? ¿Apuesta? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto tienes? Es que claro, la putada... ¿Cuánto tienes? La putada es que no apuestamos una cantidad concreta. Lo que me digas ahora mismo te lo doy. Por la apuesta. Por cerrarlo ya y que no sigas con eso porque me vas difamando por todos lados y yo ya no puedo aguantar eso. Lo que tenga Ernesto en los bolsillos. ¿Cómo? Lo que tenga Ernesto en los bolsillos. Lo que tenga... Vale. Lo que tenga Ernesto en los bolsillos. Lo que tenga Ernesto en los bolsillos. Lo que tenga Ernesto en los bolsillos, que vendrá después. Bueno, está por ahí. Puede entrar y salir. Lo que tenga Ernesto en los bolsillos te lo doy yo luego y se zanja lo de la apuesta de Operatrio. Porque si no, lo que te quiere todo el equipo está todo el mundo dándole para que se metan los bolsillos ahora. Claro, que entre rápido. Si puede entrar Ernesto un momento y zanjamos ya esto. Pero bloqueado ya. No se puede sacar nada. No sé si está Ernesto por ahí. ¿Puede pasar Ernesto? Espérate un momento. Le estamos pidiendo que entre para vaciarse los bolsillos encima de la mesa y salir. Un aplauso para Ernesto. Por favor. Hola. ¿Qué pasa? A ver, es entrar y salir, ¿eh? Vale. ¿Has oído lo que ha pasado? No, no he oído nada. Bueno, os presento a Belén, Miriam, Ernesto. Nos conocemos. Hola. Lo hemos reclamado por el momento, te necesitamos. ¿Os conocíais ya? Sí. ¿Los tres? Bueno, yo no. Bueno, ella no, pero yo a ella sí. ¿De alguna de tus casas? No vamos a decir de qué, ¿eh? No, de una publica hicimos. Ah, vale, vale. Me han dicho, porque tengo una apuesta con Miriam, que ella dice que la perdí y le he dicho que cuánto quiere. No, no, yo no digo, la perdiste. Bueno, yo que ya habría que llevarlo a jueces de primera instancia, sería un jaleo legal que no quiero entrar. He dicho que le tengo que pagar lo que tú lleves en los bolsillos. Vale. ¿Cuánto llevas? Nada. No puede ser. No llevo nada ahora, no llevo nada. No puede ser. La cartera la tengo arriba. A veces no llevo dinero. Además, el vestuario de aquí te lo ponen, con lo cual... Claro. Pues ya está, está zanjado, ¿no? Así que nada. Un placer haberos ayudado. Ni una pelusilla, tío, ni una pelusilla, nada. No, no, da igual. Ernesto, ya está. Llevo el móvil, llevo el móvil. Bueno, ya, pero el móvil, has dicho lo que lleven en los bolsillos. Nada, no llevo nada. Pues ya está, Ernesto, ya está. No molestes más. Venga, está bien. Ernesto Sevilla. Vale. Qué decepción. Tengo un mal perder yo, eh. O sea, esto está acabado. Miren, ya está. Esto no se volverá a nombrar. Y esto ya es Crucis. Esa mierda de apuesta. Crucis. Vale. La canción, el tema, la tirita. Al principio lo he escuchado antes y empieza con pianillo, ¿no? Sí. ¿Quién lo toca? ¿Lo tocáis alguna de vosotros? Lo toco el pianolo. ¿Tocas el pianolo? Sí. No sé por qué he dicho esto. Toco el piano. Es que está guay al principio, eh. Sí, está bonito. Me roto la media. A mí me gusta. Sí, me recuerdo. ¿Qué te haces? Las medias de rejilla se pueden echar para arriba. Voy al baño. Me meo. ¿Qué? Que me hago pis. ¿Que me ha dejado sola? Y encima... ¿Esto es real? Tiene una consulta de dermatología ahora. Pues nada, ¿no? Es como cuando te haces la trama para que te... Claro. Tiene una consulta que ha abierto la consulta, ¿eh? Que se va a llevar... Pero la has notado tú ya antes de esto. O sea, ¿te suele hacer esto en las entrevistas? A mí no me ha hecho esto en la vida, vamos. ¿Nunca se ha ido a mear? No. No sé qué haya ido a hacer, la verdad. O sea, a mí siempre me ha parecido que ella... O sea, nunca la he visto con necesidad así como... Yo la he visto siempre como con suelo pélvico fuerte. O sea, como con capacidad de retener... No, sí, esa soy yo la que no puede. O sea, esto lo hubieres hecho yo. La que normalmente se mea eres tú. Yo me meo encima muchísimas veces. ¿De las dos? Sí. De hecho, me mea... Sí. O sea, no hoy, pero sí. ¿Pero has llegado a desaguar? Sí, sí, claro. Aquí es que la anécdota... No, no, sí, sí. La anécdota que alguna vez gente ha contado cosas de mearse o hacerse caca... Siempre se recibe con gusto. O sea, adelante, cuéntalo. Yo me meo encima muchas veces. ¿La última vez? Sí. El... El sábado. Hostia. Te lo juro, o sea, no suele ser tan frecuente. Pero pensaba que ibas a decir en plan en el instituto, me puse nerviosa, ¿no? O sea, antes de ayer. Sí, 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 a veces me meo encima. Cuando duermo. O sea, a ver, vamos a ver. Quiero decir, yo... ¿No os ha pasado nunca que me vais encima durmiendo? No. ¡Lola, índigo! Kipe, cuéntalo, cuéntalo. No pasa, ¿no? O sea, no me doy cuenta eso, qué sueño, que vas al baño. Y de repente te estás meando en la cama. ¿Pero qué nivel de mearse? Pues mearse. ¿Lo tenés que tirar del colchón? No tanto. ¿Le has puesto el colchón como a los bebés? Protector. ¿Le has puesto el protector como a los bebés? Hombre, pues sí. ¿No? Claro. A ver, no me pasa mucho, ¿eh? Lo tengo que decir. Tengo anécdotas graciosas con eso, pero bueno. ¿Como cuál? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, macho. Su puta madre. Yo me he levantado a aplaudir, pero no sé que estoy aplaudiendo, la verdad. Pues somos esto, somos disco de oro. Ah, que os han dado disco de oro, y le han dado disco de oro a Belén y Mimi, joder, pero esto es sensacional. ¿Este podéis? ¡Ahorabuena! ¿Ahorabuena? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Ay, que bonito. ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Lo traigo regalados. ¿Tienes más? ¿A mí me traes uno de platino? ¿De platino todavía no? Pero ¿y este... ¡Este es para ti, David, para siempre! ¡Bravo! Otro disco de oro. ¿Sabes? Tengo que hacer una cosa. Pero, perdón, ¿entonces todo esto era un teatrillo que has hecho para traer el disco? ¿No te estabas meando? Y yo mientras hablando... Tengo que hacer una cosa, esto es muy importante, porque yo sí cumplo con mis promesas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso igual es una promesa que le habías hecho a Grison. Tengo que saludar al padre de Lucas Villar, de Moratala, Alfredo González y a M, que no sé qué significa eso, porque hoy ha pasado una cosa. Pues al final sí va a ser para mí eso. Los discos no llegaban, ¿vale? No van a llegar ni de coña. Esto era muy importante. Es muy importante. Es mi primer disco de oro. Es tu primer disco de oro, joder, Belén Aguilera. La superiora. Entonces, la muchacha de Altafonte que nos acompaña se ha saltado la valla, la tapia de MRV y se ha metido allí y ha chantajeado a todas las peñas de MRV, a todas estas personas que acabo de mencionar, diciéndoles que si les daba los discos, las mencionábamos en la Resistencia. Así que un aplauso pues a él. ¡Hola! ¡Qué puto sano! Pero sabes... Gracias. Hola, ¿qué pasa? Miriam, pero sabes que el gesto ha sido bonito y la sorpresa a tu amiga ha estado guay, pero claro, no has oído lo que ha pasado mientras te ha sido. Claro, yo estaba hablando de mirarme encima y has entrado tu ta-ta-ta-ta-ta-ta. O sea, por hacer la sorpresa, ha contado una cosa lamentable, la verdad, que es que duerme en un arenero de gatos. Que no... Que no... Y esto lo ha compensado. Bueno, sí, ha sido horrible, la verdad. Muchísimo. ¿Qué hago? ¿Me siento o hay más sorpresas? De momento ya he acabado, ya veremos luego. ¿Traéis, aparte de esto, traéis regalos para mí aparte de esto? O sea, en plan... ¿Te parece poco un disco de oro? ¿Lo tienes todos los días tú esto? Bueno, ya, pero vale. Te va a traer espárragos de huetortájar, pero no me ha dado tiempo a ir a... Habría estado bien en unos productos locales. ¿Tú dónde eres, Belén? Yo de Barcelona. Estás emocionada todavía, ¿eh? Sí, joe, es que es muy fuerte. O sea, un primer disco de oro... Pues la verdad que ha sido fuerte. Pero es curioso porque también es tu segundo disco de oro y tú no estás nada emocionado, David. ¿El mío? Bueno, porque soy una persona muy humilde. Intento ir paso a paso, pensar en los próximos diez minutos. O sea, por eso has dicho lo de... ¿Qué creéis que va a pasar en los próximos... Te juro que no. Pues joder. Te juro que no. Yo desde luego que no me esperaba. Esto ha sido un sorpreso. Bueno, pues ya, hasta los discos de oro están dados. ¿Se puede acabar la entrevista? No, quedan un par de cosas más. Quedan más sorpresas. ¿Qué más? Me estoy cagando, ahora vengo. ¡Bien! ¿Te imaginas que hay una casualidad cósmica y este sketch tuyo coincide con que yo me estoy cagando de verdad y me tengo que ir? Pues seguiríamos pa'lante. ¿Quieres contar... Es que ya que Belén no sabía todo esto... Cuenta algo malo, porque es que hago yo fatal aquí. Cuenta tú algo escatológico, alguna movida que te hayas cagado alguna vez o algo... Cuenta esa, cuenta esa. ¡Uf, no puedo contar eso! Cuéntalo, cuéntalo. O sea, que sí que la hay. Hombre, que sí la hay. ¿Cómo no la vas a ver? ¿Estabas tú delante? No. A ver... Pero yo la sé. ¡Hija de puta! Ahora me va a tocar contarlo, cabrona. Cuéntalo, cuéntalo. Hombre, no voy a quedar como la que se vea encima. ¡Uf! Vale. Resúmelo, resúmelo. Esto una vez en un festival, para no decir marca, pues resulta que yo me iba muy fuerte... Espera, perdón, perdón. Belén pensaba que era otra. O sea, mínimo te ha quedado dos meses. Vale. Da igual, la voy a contar. Que no había papel. Era un festival y no había papel. Y era un baño de estos puercos que ponen en los festivales. Un poli-clim. Un poli-clim. Un poli-clim. Una mierda de esas. Y entonces, pues no... Yo ya había hecho y no había papel. Y solo tenía... 500 euros. Mira, ojalá. No, tío, tenía unas gafas muy caras que me había comprado, que era la primera cosa cara, que me compraba en mi puta vida y me limpié el culo con la toallita de la gafa. ¿Qué? Con las gafas. Fue muy bien. Fue muy bien. Pues yo esta no me la sabía, fíjate. Mira cómo está Ricardo Castella escuchando esta historia. ¿Con la patilla de las gafas? No, con la toallita esa. Ah, también con la patilla de las gafas. Con la patilla no. ¿Con la patilla? ¿Cómo que quieres enyesar una pared o algo? Es que no. ¡Ay, no! Como si fuese caliente. No, no, no. ¡Qué un error! ¡Ay! Uh, pero bueno, vale, vale. Si es con la toallita de las gafas no pasa nada, no es grave. Está guay. Además, eso es egoistoso para el culo. Porque es como gamucita. Sí. La gamucita, la gamucita. Tampoco ha sido tan mala, no ha quedado tan mal. Yo estaba pensando que había... Sí. Pensaba que había sido con la patilla, que como si me estuviese sirviendo caviar. No. Vale. Vale, pero perdón, antes de todos estos incidentes estábamos hablando del pianillo de la canción. Ah, sí. Joder, sí que han pasado cosas. Es que han pasado muchas cosas. Sí que han pasado muchas cosas, eh. Es verdad, ha sido justo ahí. Sí, sí, sí. Es que lo habías tocado tú, el pianillo. Sí. ¿Tienes conocimientos de Solfeo? La verdad es que cero. No tengo ni puto ideas de oído. ¿Tocas el piano de oído? Tú. Y, a ver, sí. Me ha recordado como la... ¿Os acordáis de la canción aquella que era una muchacha que yo creo que ya luego no hizo más éxitos? Eh, que... Sí, sí, sí. No, no, no. Me refiero para que la ubiquéis. La de la canción aquella que iba en pianillo en una furgoneta. Que hacía... Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. A ver, ¿por la? Ponla por ahí y uno la... Siempre que me pongo a esta mierda, eh, te encanta. Sí, sí. ¿Os acordáis cuál? ¿Cómo se llamaba? Esa es la de la película de los rubios. No, pero espérate, esa es la pija esta americana que es súper rubia de la hostia. No, era como asiática. ¿Alguien se acuerda de esa canción? No, tenía mucho... Cantadla vosotras que sabéis cantar. Abril la ving, ¿es eso? Abril la ving, ¿es eso? Que no, que no es Abril la ving. ¿No? Es, eh... El estribillo... A Thousand Miles se llama. Sí, eso es. A Thousand... Es verdad, iba a decir, hasta que no lo sepamos, no sigue el programa. La vas a poner, qué emoción. La pongo, ¿no? Ah, sí, bola. A ver. Espera, pero pongo el vídeo, pongo... Dos rubios de pelo en pecho. ¿De quién es? Miguel, búscalo tú. Espera, espera, no, lo busco yo aquí, lo busco yo aquí. Ya, ya sigue el programa, eh. Es que ya para que nos quedemos a gusto con esto. A Thousand Miles era, ¿no? Pincharme aquí... A Thousand Miles, sí. ¿De quién es? Pintarme aquí, ponerme la pantalla esta. A Thousand Miles. Era esta. Esta, esta. Vanessa Carlton, joder, claro. Ah, pues no sabía. ¿Tú has dicho Vanessa Carlton en algún momento? No, ha dicho Abril Lavín. Ah. Responde una pregunta aquí. No, yo he dicho Vanessa Carlton, eh. A ver, subidlo. ¿Se está escuchando? Le doy para adelante, eh. Ella está ahí. Va al pianillo, al garaje. ¿Qué pasa? Ahí estaba, en esa Carlton, haciendo un tema, eh. Un momento. Sí, estaba diciendo tú que, cuando he dicho que parece un juego, tú lo primero que has dicho es, vamos a jugar a algo. Mi hermano me ha dicho, mira, mi hermano es un fan tuyo. Y me ha dicho... ¿Cómo se llama tu hermano? Alejandro. Vale, saludo. Y me ha dicho, tengo cuidado con las cosas que dices. Sí. Porque el hijo puta te las saca. En plan, ¿tú puedes decir una cosa? Dice, puedes decir cinco cosas importantes y dices la cuarta como hay. Sí. Y bronca lo dice, ¿eso que has dicho qué? Lo de mear ha sido cosa tuya. O sea, directamente te ha sido... La verdad es que sí, lo quería contar y ya está. Pero sí. No he tenido que forzar nada y tú ya estabas poniéndote pañales en la cama. Esa es verdad. Eso tiene... Sí. Pero perdón, ¿a qué queréis jugar? ¿Queréis en vez de preguntas, juego? Sí, 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 sí. ¿Como cuál? Es que a Belén le gusta mucho jugar. A mí me gusta mucho jugar. Va, podemos jugar algún juego, va. A las preguntas. Ese juego, el juego llamado conversación. A las preguntas putas. ¿Cómo? A las preguntas putas. Tú nos haces una pregunta, a nosotras... ¿Preguntas putas? Muy difícil de responder. Pero perdón, ¿es preguntas putas juntos o preguntas fomas? Estás poniendo la entrevista. Vale, Tiago, Tiago, te la pongo. ¿Sabéis lo que es tío? Tiago, te hago un ejemplo. Te hago un ejemplo. Te hago un ejemplo. Una pregunta puta es, si tú vayas a despedir a uno de ellos dos, ¿a quién despedirías? ¿Si tuviese que despedir a uno de los dos? Sí, ¿a quién despedirías? Claro, pues es una pregunta puta. Joder, ¿está claro? Ahora tenemos un poco de curiosidad los dos, la verdad. Pero a él no le puedes despedir. Es que a Ricardo no le puedo despedir. Pues ya está, hasta luego. Sí que puede, sí que puede. Porque es director del programa. Está por encima de mis capacidades. Que miráis, ¿qué pasa? ¿Qué habéis visto? Un dos perros, tío. Me acabo de fijar que hay dos perros. Hay dos perros ahí, pero centraos. O está todo preguntas putas. Vale, vale. Vale, yo ya he contestado. Vale, te toca. ¿Os hago preguntas putas? Sí, es ese. Pegadla. Pero es un juego que no es un juego, es... Bueno. Es lo que haces normalmente, si lo piensas. Claro, es una entrevista. Ah, bueno, claro. No, pero bueno, pero veo qué tipo de preguntas son. Claro. Vale. Pero ¿cómo de...? Es que ¿cuánto puedo apretar? Claro, es que no lo sé. Ahí está la cosa. Va. Vale. O sea, cosas como jodidas, ¿no? ¿Al sitio va bien el juego? Dale, le apetece. Vale. Venga. Cosas como jodidas, ¿no? Difíciles de tal. Vale, pues peso atómico del cesio. Ya estamos. ¿Dónde está? Vamos. ¿A ti te parece todo normal? ¿No es así el juego? No lo he pillado. A ver, es difícil, ¿eh? Qué infancia te ha ido, David. Es que fueron muchas matemáticas de Nietzsche. Se te quedan en la cabeza. Vale, hacedme vosotras otra, va. Y luego ya os hago otra de vuestro estilo. Venga. ¿Qué se lo haces tú ahora? No, no, tú, tú. Si a ti se te da súper bien esto. Vale. ¿A quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? A mi... Toma, ¿eh? Hombre, a ver, es que... Voy a decir a mi madre, porque mi padre no ve el programa prácticamente nunca, entonces... A mi madre. Muy bien. Vale, vale. ¿Tienes tú alguna, Miriam? Hazle una tú a ella, que eso está guay, entre amigas que os conocéis. ¡Haja, puta! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Uf! Vale, hazle tú a una. Claro, es que... Vaya tela, ¿no? Venga, venga. Dale. Va. ¡Uf! ¿A quién quieres más? Joder, ya está. Ojo. Es que si jugamos aquí... Aunque sea gente que no conozcamos, pero que le pongan un compromiso. ¡Uf! ¡Qué cabrón! Venga. Va. ¡Uf! Alberto. Dios. Sabía que ibas a decir a Alberto. Ojo, eh, la super pop, ¿eh? Alberto, su manager, mejor amigo, Mariliendre, en plan... Mariliendre soy yo. Inseparables, ella, pues, Mariliendre, sí, a quien se le pega el melen. Y o yo. O tú. ¡Qué hija de puta! ¡Oh, vaya pregunta! ¿Qué? ¡Oh, shit! ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Cómo se ha dado la vuelta, eh? Hombre, piensa que ella te ha traído un disco de oro y el otro se lleva el 20%. No esperaba nada. Va, contesta. Y luego hago yo una más y ya. Va. Por muy poco... Ay, joder, es que no sé. Va a decir Alberto. Va, juégatela. Va a decir Alberto. Ojo, que ya directamente se ha tumbado, ¿eh? ¿Qué has dicho? ¡Gena! ¡Uy! ¡Hostia! Hasta luego. Se me ha caído el pendiente. Esto está derivando. Esto es una casa rural, de pronto, ¿eh? A ti, coño. ¿A quién has dicho? A Miriam Doblas. Venga, vamos, vamos a ir. He respondido. Vale. Súbele a la comisión al 25. Voy a decir que era muy difícil. Era difícil. ¿Qué? ¿Más de esto o ya os entrevista normal? ¿O queréis más preguntas putas? No, bueno, lo que tú quieras. O sea, ya no... Sí. Lo que tú quieras. Tienes que... Dilo. Ay, se te ha roto. Vale, ¿qué...? Bueno, da igual. Luego he enseñado la decadencia de la media, lo que ha ido pasando. Vale. Eh... ¿Te acuestas con Mariano Rajoy? ¿Qué prefieres? ¿No acordarte tú o que no se acuerde él? ojo, eh? Es que es buena, eh. Es buena pregunta. Lo estoy pasando mal yo que ni me va ni me viene, o sea... Yo supongo que no acordarme yo. No acordarte tú, eh. Puede ser, eh. Sí. Sí, soy sincera, sí. Yo creo que no... Yo creo que no acordarme yo también. No acordarte tú. Sí, imagínate. Si no se acuerda él y tú estás ahí con él en plan... Él no se acuerda y tú sí. Y eso es mal rollo, claro. Te lo cruzas en un meeting o lo que sea. Muy fuerte. Yo creo que no acordarte tú